¿Qué es el problema de Marx en el caso de Benjamin? Que es quien le ha introducido en categorías místicas, como no tiene la política, no se da cuenta del modo como políticamente está utilizando conceptos de origen místico. Benjamin, o sea, el propio Schoenberg no se da cuenta de eso. Entonces, por la política, el místico no se queda en la mística. O sea, no se separa de la realidad, no se aparta de la realidad, sino que por la política es obligado a descender al ámbito del abstracto, o de lo material, o de la historia, o de la geopolítica. Y por la mística es obligado a elevarlo eso, al nivel del concepto. Y otra vez por la política, es decir, sí, es un poco lo que siempre ha estado haciendo Marx. ¿Sí se entiende? Estoy adelantando temas gruesísimos. Para que no nos sancionen, vamos a terminar diez minutos antes. Porque creo que los que nos siguen a nosotros son quienes han elevado la queja. Los diez minutos antes de aquí nos vamos y vamos a tratar de... Ven, así es, este peregrinaje. No encontramos todavía tierra, ¿no? Seguimos como Gershon, Gershon. Somos peregrinos en esto. O sea, hasta en la facultad somos peregrinos con los penas, o sea... Yo me río. Me entiendo la situación. Sí, veo que hay que no hay. Entonces, este servidor está preparando de muchos modos el curso. Digamos, en un plano multidimensional. Y siempre el problema es cómo introducir. Y a veces les va a pasar a este servidor, que le sigue pasando, que llega a cierto tipo de temas en Benjamín y de pronto uno está... ¿Qué onda, no? O sea, ¿a dónde conduce este tipo de temas? Y de pronto uno desciende a la historia, inmediatamente uno se desentra. O sea, el sentido de todo, en última instancia, no está en la historia, sino en la concepción que de historia uno maneja. Eso quiere decir. Entonces, olvídense de la historia, de la idea de historia erodotiana neopositivista. O sea, empieza con erodoto, ¿no? Que es una mera descripción de los acontecimientos supuestamente más relevantes. Así empieza con erodoto. Y con la visión neopositivista de historia, es descripción de hechos a título de, este... Históricos, ¿no? Y con demostración empírica. Si hay demostración empírica, entonces, ese hecho, que tiene un otro análisis histórico, puede ser concebido como un objeto del análisis histórico. O sea, olvídense de eso. ¿No? En la anterior... En el anterior curso ya hice el siguiente... El siguiente esquemita. Aquí vamos a girar varias veces al respecto. Los cuatro niveles de lectura. Los cuatro niveles de lectura del misticismo. Que en parte tienen que ver con los tres niveles de lectura de la dialéctica. En los místicos de origen judío. ¿No? Hay cuatro niveles de lectura, al cual se le llama parte de eso. El primer nivel es el fechado. Este nivel de lectura tiene que ver con la descripción literal de todo aquello que sucede y lo acontece en la dialéctica. Tal y cual se ven a los ojos. Tal y cual aparecen ante los ojos. O si no, tal y cual aparecen ante los ojos. ¿Se acuerdan a las categorías de Heidegger? O a Handelheim, zu Handelheim. ¿No? Es el modo como nos apercibimos del mundo. Como nos apropiamos del mundo. Entonces, lo que se tiene que ver con este nivel de lectura. El base. Digo, aquí se habría quedado el neopositivismo. ¿No? La descripción de lectura sería tal y cual nos aparece a todos. Por decir, ¿no? En julio del año pasado, ganó las elecciones Andrés Mandel. ¿Qué se traduce de esos? Entonces, de ahí, hay tres niveles. entonces a este nivel los místicos le llaman el pan a este otro nivel le llaman la leche a este otro nivel los místicos le llaman la miel y a este otro nivel le llaman el vino son así, tentados entonces, quien es capaz de elevar desde acá hasta acá esto se llama el sol y este es el misterio este es el nadej no, bueno, este es el nadej y este es el nadej en el místico el problema no es explicar el mero aparecer de los entes ante la realidad el problema es explicar el misterio que está contenido en el mero aparecer eso es el problema del fetichismo en Marte, ¿se acuerdan? el misterio que está dentro de la mercancía por eso nuestra hipótesis es esta de que la gente dice ¡guau! de que la diabética de Marte es una secularización de estos niveles de lectura del insuficismo en Marte, ¿se acuerdan de la tienda que manda leche y miel? bueno, se refiere a estos dos niveles de lectura y de comprensión de la realidad para esto, lo puede hacer cualquiera o sea, no necesito vivir a la universidad no hace con que tenga una buena capacidad de organizar lo que aparece entre los ojos no es decir, es decir, es decir, la realidad tal y con eso o sea, no necesito tener una gran formación ahora, en la universidad lo que se enseña este es el, digamos, problema de la ciencia anglosajona la versión Science el problema es describir de modo lógico y coherente de tal modo de que el mero aparecer de los entes no parezca tan desordenado tan desperdigado tal es una secuencia lógica pero siempre siguen en este nivel por eso ellos parten del perjuicio de lectura de la realidad tal y cual aparece ante nosotros es mero objeto de descripción es coherente con este nivel de salida y o de comprensión según Marx todos pensamos aquí es lo que pasa con la mercancía el problema no es que les aquí el problema es elevarse a esa elevación los hegelianos que parten acá y llegan acá les deciden la escalera y la escalera está descrita en la pesca la denominología del espíritu elevarse entonces en Hegel son solamente tres momentos o sea, hasta aquí se puede llegar con la razón esto ya está más allá de la razón entonces en el caso de el místico que está en relación con la política lo normal es que el místico una vez que se ha llevado se queda acá y tira la escalera se le extendió de la salida eso es lo normal la novedad de Benjamin es que una vez que llegue a Bacar él descubre a la tufera y Bacar y va otra vez desciende eso es lo que aprende de Marx Marx está constantemente ascendiendo descendiendo se le va a hacer Bacar lo concreto lo concreto a Bacar otra vez hay que descender otra vez hay que descender etc. ahora no son parecidos o bien inteligibles pero cosa que en el masivo del siglo XX que quiera decir eso no entonces aquí aparecen las cosas como cosas como objetos aquí aparecen recién las relaciones humanas que están contenidas en los objetos relaciones humanas que están contenidas en los objetos aquí aparece lo que está contenido en los seres humanos que se puede llamar como él estaba estaba ahora volviendo bueno estamos explicando la entrevista de Franz a eso le llama espiritualidad que en parte sería una racionalidad ¿no? entonces en el caso nuestro el problema sería el siguiente esta sería una pista de lectura que nosotros vamos a perseguir a lo largo de todo católogo un ejemplo extremoso es todo el proceso de Chávez hasta el día de hoy es una es un montón de acontecimientos que van sucediendo que si yo me quedo en este plan sin tomar en cuenta este otro lo único que me aparecen es un montón de hechos políticos económicos digamos un ping pong de hechos que por un lado hace Chávez y ahora Maduro y por otro lado el gobierno norteamericano o la derecha hace un ping pong ¿no? y que si me quedo acá ¿no? lo que me aparece en última instancia es un conflicto de intereses ¿no? esto se está luchando por no perder el poder y esto se está luchando porque quieren el poder y así y el poder quiere decir tener el poder en el sentido de político de la palabra y a su vez tener riqueza salud a burguesía o sea están luchando por intereses egoístas egocéntricos corporativos etc etc no hay una lucha por algo superior y de supremo no hay algo que está más allá no hay algo que explique que esté más allá de eso ¿se entiende esto? entonces cuando yo estoy a este nivel cualquier tipo de relación económica política jurídica me aparece como una mera relación o una mera lucha de intereses personales particulares escuelos racionalidad medio fin no que en última instancia no tiene nada que ver con el bien común sino solamente con mi interés ¿se entiende esto? eso pasa y sucede cuando el análisis se queda en la descripción de los meros objetos como entes o del del aparecer de los hechos de la realidad como objetos sientes pasa una multiplicidad y al final dicen ¿qué es esto? ¿qué es esto? pero se entiende ahí ya no entiendo ahí no sé qué está pasando porque hay una interpretación por aquí y otra interpretación por allá y otra por aquí y otra por allá aquí no hay algo más elevado y superior que explique el sentido de todos los aparecenes como hechos políticos culturales económicos históricos etcétera ¿se entiende? no entonces lo que permite eso es una decisión que es aparte unilás por eso el método de la ciencia en humanos es el método de elevarse es la disensión desde el mero a parecer pero se entiende a todo que ellos están presupuestos y dice que en todo este en última instancia está contenido todo aquello que le da sentido en el caso de la mercancía está contenido en el mercado mundial en cualquier mercancía está contenido en última instancia la explicación de eso está contenido en el mercado mundial ahí es donde en última instancia tiene sentido todo entonces de lo que se trata para conocer digamos el sentido de la mercancía es conocer el mercado mundial pero después más descubrí que hay algo más allá del mercado mundial que es la modernidad pero ese ya es el más después de las dos elecciones inclusive de el primer tomo del capital digo de las dos ediciones del tomo del capital ¿se entiende esto compañeros? ¿no? voy a volver varias veces a mí a mí me ha llevado como cuatro años entonces por ejemplo ¿se acuerdan? hace como cuatro años tres años estaba pero en todo lado el fin de los ciclos progresistas y ahora esa gente que dirá el nacimiento los ciclos progresistas no tienen digamos una macrovisión que les permite tener todo esto de modo genérico con lo que acaba de pasar en Argentina entonces y lo más probable es que en Ecuador pase algo similar ¿no? y eso que hay un fuerte apoyo fíjense desde no sería la implosión desde la imposición desde desde el relativo éxito de la imposición de las medidas de corte neoliberal ahora quienes deciden la política de pueblos como los nuestros son las grandes transnacionales ellos definen las políticas en el caso de Venezuela se pueden ver muy bien en Bolivia empezó a ver eso ¿no? mientras estaba la embajada norteamericana portavoz digamos de las de las transnacionales la derecha boliviana sabía qué hacer qué decir a cada momento y además tenía presupuesto cuando el Evo nos dice a la embajada no eres bienvenido y nos echan la derecha ni sabe qué decir ni sabe qué hacer ni tiene presupuesto adelante 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 entonces este el apoyo que hay en Ecuador ahorita respecto de la política de la política es muy fuerte al respecto aún así yo creo que es posible en Brasil está más difícil en Brasil está más más difícil pero esto va a seguir un poquito lo que ha pasado en Puerto Rico estoy muy atento siempre a lo que está pasando fíjense hay un académico analista activista puertorriqueño creo que no no ha sucedido esa que lo sacaron bueno es un analista que inmediatamente que pasa todo esto cuando tumban al al gobernador de de Puerto Rico le hacen una entrevista muy buena en dosier y posteriormente en Telesur están muy muy buenas donde todo lo que él explica del proceso que está pasando en Puerto Rico ilustra muy bien cómo es que el imperio trata a países como Puerto Rico es un país nos gusta o nos gusta o le gusta o no le gusta al gobierno norteamericano no es un estado más asociado trata peor que una colonia de la serie del modo más crudo colonizantemente hablando entonces él va narrando en sentido positivo lo que significa todo esto la liberación qué ha pasado qué no ha pasado qué bien es un discurso de izquierda muy bien inteligible y uno inmediatamente puede estar de acuerdo de eso inmediatamente yo me voy a los comentarios siempre leo qué dice la gente y eran como 100 comentarios y de los 100 comentarios por lo menos el 90% toditos le daban duro a este puertorriqueño político analista académico este es un nazivista este es un aprovechado que los puertorriqueños estamos felices con ser asociados no somos como venezuela que uno pero osible no o sea digamos nos estaban desmintiendo completamente al analista este entonces bueno en una situación así qué pasa en una situación así qué pasa cómo analizo con qué tipo de conceptos y categorías yo analizo en el caso filosófico las grandes tendencias que están aconteciendo y o no en el cual es posible desarrollar cierto tipo de prácticas políticas o no si se entiende lo que quiero decir de lo contrario no se entiende y es un poco lo que pasa con la gente del mundo de la vida cotidiana escucha la radio y en general son palos a Andrés Manuel pero desde todo ángulo punto de vista no estoy diciendo que sea perfecto Andrés Manuel pero es parte del proceso y de pronto empieza a aparecer gente que no yo confiaba en la cuarta transformación que yo voté y ahora igual que con Fox me estaba repintiendo no no hay criterio como para poder entender que es aquello que está sucediendo cosa que en Venezuela pasa a lo contrario la gente se da cuenta inmediatamente y porque se da cuenta inmediatamente la gente por el tipo de formación político cultural e histórica que hizo Chávez durante bueno desde que en 99 ganó las elecciones hasta antes de su muerte una desematización de la historia una reinterpretación de la historia es un poco lo que dice Maduro gracias a Chávez Bolívar no es más un protomártir de la independencia un liberador que existió hace dos siglos no gracias a Chávez es un luchador que está hoy con nosotros luchando etcétera etcétera porque hizo una apropiación en el presente de este tipo de pasado que tiene que ver con nuestro presente así formó a la gente toda la gente tiene una conciencia histórica como para poder interpretar inmediatamente qué está pasando ahora y qué ahora o cuáles son las tendencias y o sentidos al respecto algo que en muchos de los benjaminianos no se ve no se entiende todo esto para empezar para introducir estoy empezando por el vino si se entiende las metáforas estoy empezando por el vino pero hay que empezar del pan el sodio dice Estefan Monses él es de los pocos que ha escrito una hermosa biografía sobre Franz Dossens by desde que está solamente en inglés y es un judío que que conoce los temas lástima que sea secular voy a dar vueltas mucho a la palabra secular porque este este servidor fue formado de modo secular cuando me metí estas cosas me di cuenta de como se llama de todas las grandes limitaciones del pensamiento secular para poder entender las cosas en última instancia no sirve no sin embargo últimamente estoy intentando recuperar en sentido positivo gracias a Schole lo que de bueno puede contener el pensamiento secular en el sentido de que es un poco lo que decía Chávez dice el intelectual el político tiene el deber moral de hacer inteligible todo lo político económico cultural todo lo complejo hacer inteligible al pueblo lo más claro posible porque él es quien va a cambiar toda la realidad él él tiene así el deber entonces para hacer inteligible todo esto a los menos geniosos como este servidor que Benjamin Marx son los genios pues para ser inteligible todo esto hay que descender y en el óptimo sentido de la palabra no todo el mundo tiene la capacidad de creer se parece que ser creyente es fácil así no a todos los religiosos que hay que dar este discurso del cristianismo o la religión como pero eso parece que es fácil parece que ser creyente es cosa de tontos todo eso ustedes van a ver cómo le vas a dar vuelta a esto de que el religioso más ingenuo es el secular la vas a dar la vuelta ustedes van a ver con cómo se llama con con Benjamin fíjense el ateísmo como religión el creyente sabe que es creyente pero el secular no sabe que es creyente es peor todavía y tiene argumento todo es inteligente el argumento no es una mera creencia entonces el problema es siempre cómo hacer inteligible todo esto entonces el la primera parte está dedicada a bueno hace una introducción Moses después de eso le dedica a Rosenzweig después a Benjamin después de Sanchole en mi opinión le faltaría blog entonces ya tengo el título de mi siguiente libro se va a llamar el tiempo hoy como tiempo de colonia de Marx a Bloch y a Benjamin si suena no los que han seguido los cursos primero también se dan cuenta se dan cuenta el tiempo hoy como tiempo de colonia estaba peleando con esto del tiempo mecánico o tiempo hoy o tiempo ahora está peleándome pero no ya entonces le haría falta a Bloch para completar la cosa entonces ¿qué habrá pasado? no, no tampoco él dice nada al respecto pero el partir de Rosenzweig o sea a esta generación todos los judíos después de Rosenzweig fueron impactados por la estrella de la redención y ese texto realmente es un como se llama es muy denso muy concentrado muy o sea hay que conocer Hegel para poder meterse a esto y obviamente la tradición judía de lo contrario no, no, no no se entiende fíjense una compañera que hizo su tesis de licenciatura sobre Rosenzweig ¿no? estaba comentando así ay que tal ay que interesante la diva y cómo lo hiciste tú no, pues me metí a las categorías entonces pero esto al final esto de la teología de la religión no, no son titeras yo lo dije ahí está digamos lo interesante pero lo interesante no, no son titeras yo lo dije es el prejuicio todavía secular ¿no? y la persona que le dirigió no voy a decir obviamente su nombre tampoco le advirtió al respecto y supuestamente es judía y conoce estos temas etcétera ¿no? entonces entonces en el capítulo dedicado a Benjamin coinciden Sholem con Benjamin hay dos núcleos que atraviesan toda la obra de Benjamin ¿no? dos núcleos que atraviesan toda la obra que de Benjamin te lo vamos a poner acá en el tercer nivel de lectura ¿no? entonces acá en el lenguaje dialéctico ¿no? aparece la relación en cuantos objetos aquí aparece lo que está presupuesto en los apareces como objetos que son las relaciones humanas siempre el trabajo humano de por medio siempre pero el ser humano tampoco es un objeto no es un mero objeto en su aparecer están contenidos todo tipo de ideas ideologías concepciones relativas a lo que sea todo lo que sea esta es la realidad entonces cuando conocemos esta ascensión de la escalera que es una metáfora de ¿se acuerdan la canción de la escalera de ascensión? es inspirado en las escaleras de Jacob cuando está huyendo se encuentra en un lugar ahí por una quebrita se le acuesta sueñan y con una escalera de ascensión que ahí arriba ellos van subiendo andan dos donde dice ese lugar todo eso de ahí viene la mitad entonces de que esto en una circunstancia es una escalera de hecho de los grandes místicos modernos del siglo XXI y en juda Ashrak se llama gran lector de Marx también o sea tipo se instruyó bastante ahí le dicen el Baal Hasulam le dicen el maestro de la escalera supuestamente dominaba esto y es lo que enseñaba por decir cómo elevarse de las cosas más simples y sencillas no está entonces hay dos ejes uno es el de la filosofía del lenguaje y otro es el de la filosofía de la historia la filosofía del lenguaje y la filosofía de la historia los podemos ubicar en el tercer nivel digamos el de la mía fíjense que emana leche y miel donde ese lugar no es un lugar espacial donde podemos entender todo o casi todo o que todavía no hemos llegado al solo o al misterio pero la metáfora es esta una persona que no conoce de dónde le vienen los problemas o por dónde aparecen las crisis o las enfermedades o los desencuentros o las angustias etcétera etcétera es una persona que vive en la incertidumbre la persona que vive en la incertidumbre está en el primer nivel de ahí no ha elevado nada no sabe de dónde le va a venir el golpe ni cuándo le va a venir vive en la incertidumbre oíste bien mañana quién sabe no en cambio la gente que está en el tercer nivel sabe tú no vive en la incertidumbre vive en la seguridad sabe sabe por dónde ir sabe por dónde no ir sabe con quién meterse sabe qué comer sabe qué no comer sabe entonces lo hace todo con seguridad esa persona es candidata a ser feliz ¿sí se entiende? es la 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 ¿cómo se llama? la idea la metáfora entonces coinciden en que los núcleos problemáticos que atraviesan toda la obra de Benjamin por un lado es la filosofía del lenguaje y por otro lado es la filosofía de la historia ¿no? ahora al principio y al final dice Scholle inclusive ya conoce yo no tuve la oportunidad de leer todos los materiales relativos al libro de los pasajes no pero dice este sé que bueno ese libro iba a ser el más fundamental de toda la obra de este Benjamin digamos iba a ser su capital pero sé que siempre antes de desarrollar los problemas y a veces mientras estaba desarrollando los problemas Benjamin iba haciendo reflexiones relativas al lenguaje y a la historia pero no por casualidad no el primer texto y el último especialmente tiene que ver sobre la filosofía de la historia ¿está bien? en nuestro caso ahora le vamos a llamar filosofía de la historia ¿no? es lo que a menudo vamos llamando como una geopolítica y una geohistórica y una geocultura si necesitamos una visión de la realidad histórica cultural y política que nos permite entender los hechos que a menudo aparecen en el contexto de la realidad de lo contrario no los entendemos pero la diferencia fundamental acá está en que si nosotros partimos como evidencia sin más del tipo de geohistórica del tipo de geocultura y del tipo de filosofía de la historia de la modernidad o en este caso del dominador si partimos de su visión de la realidad ya estamos a la quiles en el sentido de hemos quedado subsumidos al interior de su renta de comprensión ¿se entiende esto? ¿por qué es que no podemos partir de la modernidad? no ni de los prejuicios de la modernidad ni de sus presupuestos fundamentales entonces necesitamos otra geocultura necesitamos otra geohistórica otra geopolítica en este caso otra filosofía de la historia para poder ubicar de otro modo los problemas que a menudo acontestan ¿se entiende esto compañeros? ¿se entiende? sí esto es clave fundamental ahora ¿cómo vamos a eso? la el cerveza anterior lo vimos la proto filosofía de la historia que está contenida en la ética de la liberación de Ducel ya nos es insuficiente ¿no ve? ya empezamos a ver estos límites ya nos es insuficiente si hace un buen punto de partida sí pero ya empieza a ser insuficiente entonces hay que seguir continuando más allá digamos en este intento y este texto de Moses es una buena introducción al respecto dice esto es la página 81 la reflexión sobre la historia parece haber sido una de las constantes del pensamiento de Benjamin entonces aquí parece ha sido es y el mismo da la respuesta pero digamos muy prudente dice parece desde sus escritos de juventud hasta sus últimos textos esta preocupación constituye el hilo rector que de forma unas veces más visibles y otras más oculta puede conferir a esta obra tan diversa la de Benjamin es una obra tan diversa dice su unidad secreta su unidad secreta quiere decir a lo largo de toda la obra o sea de todos los entes que van apareciendo en la obra de Benjamin parte de la unidad secreta la unidad sin eso en lo que esconde lo que al final ilumina es un punto de la unidad secreta es como lo que es aquello que hace que el mexicano sea mexicano ¿cierto? desde Fox hasta el Peña Nieto y Andrés Manuel y los zapatistas ¿qué es aquello que hace? y que si sacamos eso todo según hasta la derecha hasta el ¿cómo se llama? el dueño Telmex hasta el flip lo hizo yo pongo todo mi dinero vamos ¿no? ¿si se entiende? mientras eso no se saque todo lo que aparece son las diferencias hay que pelearse por eso la gente peleona o la gente que se pelea a cada momento está en el primer nivel no más ¿si se entiende? no ha sido capaz de elevarse este tipo está peleando conmigo por esto no ya no voy a rebajar eso porque estoy en otro nivel me van a decir no no te molestes ¿si se entiende? porque uno está en otro nivel está en un nivel un poquito más más arriba entonces la reflexión sobre la historia en Benjamin aparece como la unidad secreta de una obra tan diversa porque uno han leído calles de de dirección única o de sentido único así que traducen uno medio o sea empieza a describir hasta las piedras creo empieza a hacer una descripción de las piedras de lo aparentemente irrelevante ¿no? entonces ¿cuál es el sentido de de todo esto? digamos quien tiene la capacidad de ver en el mero aparecer de los entes todo lo que está presupuesto o lo que está presupuesto si no todo lo que está presupuesto es alguien que puede descubrir misterios hasta las cosas más insignificantes es la capacidad de observación ¿si se entiende compañeros? entonces de eso será Benjamin es un gran observador un gran observador no quiere decir que tiene unos buenos ojos quiere decir que tiene buenos conceptos y categorías con los cuales es ver a la realidad más allá de las siempre las apariencias el interrogante central del que dependen los demás parece haber sido para Benjamin entonces aquí el parece haber sido para Benjamin aquí está porque se nota este es un punto central acá lo que siempre recalcamos una cosa es hacer filosofía a partir de la lectura de textos o de autores y otra cosa es hacer filosofía a partir de problemas que prácticamente acontecen en la realidad en el caso de Benjamin o sea él está enfrentado a problemas que están apareciendo en la realidad hasta ahorita vamos a a llegar a eso problemas existenciales que les afectan durísimo como Shodem perdón como está famosos no tiene eso entonces no puede apercibirse bien qué tipo de problemas está pensando Benjamin entonces como nuestro problema no es Benjamin sino son nuestros problemas entonces podemos apercibirnos los problemas que están presupuestos en la tematización de Benjamin ¿se entiende esto compañeros? entonces lo primero cuando uno se relaciona con un pensador ¿qué problemas está pensando? no que autores no que libritos cuando se relaciona temáticamente con autores o libritos está bien para la academia yo no digo que esté mal está bien para la academia si uno no tiene problemas bueno al final digamos se queda con eso pero cuando uno realmente es pensador tiene que tener problemas desde ahí desde donde se relaciona con los pensadores en el caso de Benjamin ¿cómo hacer inteligible un caos de acontecimientos? entonces de pronto acontece no solamente en México sino en América Latina muchos acontecimientos fenómenos de la digna y que nos hacen caer y en el caso de Correa ahí sí que es una inocentada porque él él pone a su vicepresidente para que dé la continuidad y si le voltea nunca se dan cuenta de eso pero bueno está aconteciendo eso y lo mismo con con Argentina después de Menem que estaba esa economía pero pero hecha pedazos tienen un periodo largo con los Kirchner donde hay una relativa recuperación y de pronto otra vez se da la recaída y así sucesivamente fenómeno de Leo Chávez todo eso no es bueno que está pasando entonces es aparecen muchos acontecimientos y cuando uno no tiene un criterio a partir del cual evaluar entonces se queda en el primer nivel es una lucha por el poder por decir pero hay algo que está detrás si está detrás en la medida en que eso que está detrás está presupuesto en este caso en la medida en que no somos capaces de hacer explícito el misterio que está contenido en todo eso lo que de nuevo están enunciado y anunciando los nuevos acontecimientos no acontece porque para que acontezcan no basta perdón para que lo nuevo acontezca digamos la descolonización completa de nuestros pueblos en la perspectiva ya de la decolonialidad o sea no por casualidad digamos en el caso de Colombia o sea decir de que el presidente es servil del del imperio es decir poquito porque él puede ser pero no el pueblo por decir el pueblo como pueblo sino aparte de él y una oligarquía y aparte de eso las siete bases norteamericanas bueno es lo que está reconocido oficialmente y aquí ¿cuántas bases norteamericanas habrán? y no sabemos por decir la independencia y liberación de todo eso o sea no basta con que esos hechos empiezan a aparecer con ese tipo de sentido sino que aquí lo fundamental es que si nosotros explícitamente no hacemos aparecer el sentido ese no lo nombramos por eso el problema de la filosofía del lenguaje no lo nombramos no le ponemos nombre y apellido o sea no le damos sentido si no hacemos eso aunque tenga todas las condiciones de posibilidad para acontecer no acontece ese es el problema por eso no es nomás nombrar a la realidad o hablar de la realidad o escribir acerca de la realidad por escribir ya no es solamente el compromiso político es el compromiso existencial de hacer de que lo nuevo acontezca entonces el problema de la filosofía de la historia que está o la reflexión sobre la historia porque una filosofía de la historia explícita en Benjamin no existe así digamos como teoría digo filosofía de la historia no existe están los materiales para una posible filosofía de la historia y está contenido ahí entonces es cuestión de trabajar y de revisar eso entonces lo que está presupuesto ahí es cómo hacemos inteligible un caos de acontecimiento porque en primera instancia aparece como un caos o sea cualquier cantidad de acontecimientos en uno que otro sentido con una que otra tendencia ¿cómo le damos inteligibilidad a eso? todo lo que necesitamos es una filosofía de la historia que no venga de afuera sino que surja del propio proceso en ese sentido con las reflexiones relativas a lo que sea la historia uno acompaña los grandes acontecimientos históricos los acontecimientos históricos son articulación de varios hechos o sucesos históricos con todo tipo de sentido y o tendencia ¿se entiende esto compañero? entonces desde Fox ¿no? porque supuestamente Fox iba a ser el gran cambio ¿no? se anunciaba la posibilidad de un cambio generacional no solamente de partidos por decir aquí ya basta del frío basta del pan ¿no? sino digamos de política economía y hasta de cultura ¿no? y de pronto bueno a partir de julio del año pasado como que se da la posibilidad de que eso pudiese suceder ¿no? entonces ahora para poder entender esto que de nuevo en parte está aconteciendo ¿será suficiente las categorías de análisis con las cuales el pensamiento crítico de izquierda ha tematizado esta realidad hasta antes de julio del 18? la respuesta de Benjamin es no se necesita de otro no puede ser el interior porque si utilizo ese marco categorial o ese otro marco de análisis para poder entender esto que de nuevo está contenido acá porque todavía no está aconteciendo lo nuevo pero está contenido acá está empezando para que termine de acontecer hace falta nombrarlo de otro modo hace falta otro tipo de conceptos y categorías o sea hace falta otra manera de nombrar a la realidad hace falta otra forma de ser inteligible en la realidad ¿se entiende esto? por eso es una reflexión relativa al lenguaje una reflexión relativa a la historia implica inevitablemente una reflexión relativa al lenguaje ¿qué quiero decir con esto? cuando un pensamiento con fuerte pretensión de criticidad no empieza haciendo esto o paralelamente no hace esto en parte está pecando de ingenuo ¿se entiende compañeros? porque lo nuevo quiero nombrar con el lenguaje antiguo tiene que ver una reflexión relativa al lenguaje por eso siempre digo mi librito las meditaciones de coloniales se detuvo el momento en el cual yo llegué al capítulo delativo al lenguaje a las meditaciones relativas al lenguaje ¿con qué tipo de lenguaje ahora vamos a hacer inteligible lo nuevo? ahí me detuvo porque no es tarea menor sino el librito ya hubiese salido pero paralelamente tiene que producir esta otra nueva visión de la historia en la página 82 ya que bueno en en Benjamin está deduciendo de Benjamin la imagen del pasado solo se hace visible para nosotros a través del relato que hacemos a partir de nuestro propio presente entonces una reflexión relativa a lo que sea la historia tiene que partir de una asunción lo más radical posible del presente una asunción lo más radical posible del presente quiere decir hay que tomar conciencia del tipo de concepción del presente con la cual hemos sido formados hay que tomar conciencia del tipo que de presente están anunciando los nuevos acontecimientos y a su vez hay que tomar conciencia de la tendencia hacia la cual los nuevos acontecimientos están direccionando ¿se entiende su compañero? esto quiere decir ortología metafísica hay que tener una ortología del presente lo más clara posible otra vez esa ortología del presente no puedo tomarlo del pensamiento de la dominación en este caso sería tiempo yo no puedo tomar la ortología del presente de Heidegger no puede sin embargo tengo que saber que dice Heidegger al respecto o sea la visión que de realidad tengo en el presente es en última instancia la que me va a permitir abrirme o cerrarme a lo que de futuro está contenido en el presente y a su vez en el presente es donde yo abro o cierro las puertas al pasado que me va a permitir abrir definitivamente hacia el más allá trascendental del presente que el sistema de dominación siempre quiere cerrar ¿se entiende esto? está bien abstracto ¿se entiende? que repito un poquito que si quieren vengase con los cafacitos vengase con los cafacitos este en Bolivia agarran ¿cómo se llama? hoja de coca también también con los cafés vengan todos la imagen la imagen del pasado solo se hace visible para nosotros a través del acto que hacemos a partir de nuestro propio presente por eso es tan decisiva para la escritura de la historia la idea que se hace el historiador del presente en el que vive entonces vamos a hacer así en el presente hay varios presentes vamos a poner aquí primero está el presente del dominador está el presente de los dominados después está el presente de los intelectuales que han leído libritos sobre el tiempo y el presente que puede o no tener que ver con el de la realidad digamos los intelectuales porque hablan y a veces este ver que tienen los intelectuales del presente no tiene que ver ni con los dominados ni con el dominador así tiene que ver con la teoría que tienen que ver con la academia y publican libritos no es cierto y les dan becas hasta claxos de financia ¿no? ¿por qué? porque bueno está bien bonito bien citado etcétera etcétera hay varios presentes al interior del presente de los dominadores del dominador hay también por decir digamos las oligarquías tipo atlacomulso digamos unos prinosaurios o unos prinosaurios pero también hay como en el caso de los Estados Unidos las nuevas oligarquías fruto del modelo neoliberal que son formas ¿no? que quieren desplazar a estos otros hay también hay una lucha ¿no? en el caso de los dominados también hay varias ideas del presente a ver en el caso de Argentina he estado leyendo varios trabajos al respecto en el caso de los dominados durante la independencia o después inclusive de la independencia fíjense si en el país de Argentina en el 60% de la población eran negros algunos dicen pareja pareja el resto eran tegüenches macuches corpos y blancos unos cuantos más que todo de origen español entonces hay el presente de los afros el presente de los mapuches de huelenches etcétera porque no son algunos de huelenches y también los corpos ellos son los que han luchado ellos son los verdaderos boludos y pelotudos ese era un honor hasta antes de 1840 años ¿cuándo? no invierten ¿no? entonces cuando cuando salían a la guerra a enfrentarse contra los españoles ¿no? los negros los mapuchos y los indios no tenían análisis entonces predominadamente el terapia de trabajo lo único que tenía era análisis así como como armas ¿no? y después de eso estaban entre los collas y los mapuches los que dominaban el arte de las bolas que es dos bolas por una soga así y te apagasan ahí las bolas entonces era para cazar a los a los ñandúes que es la versión sudamericana de la bestruz ¿no? estaban corriendo inmediatamente con los bolas que éste los agarraban ¿no? y a los españoles agarraban con cuándo los le arrasaban a los caballos les llevaban a sus pies ¡pum! se salían ¿no? entonces inmediatamente aparecían los ranceros los atravesaban a los a los españoles pero uno que otro quedaba vivo entonces aparecían los pelotudos los pelotudos son como las bolas pero más más pequeñas digamos así entonces ¡pum! 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 entonces tenían arras y a su vez iban venciendo a los a los españoles y ahora es un insulto ser boludo y ser pelotudo cuando me invitan a Argentina y yo lo primero que voy a decir voy a dedicar esta conferencia a los boludos y a los pelotudos es la inversión de la historia es la inversión de la historia que se ocupa por quienes han luchado por esa independencia a los insultan entonces no hay una solidez del presente hay varias ideas del presente pero justamente por ello hay varias ideas del futuro entonces depende del tipo de presente en el cual me ubico para recuperar el tipo de pasado que está contenido del pasado que me puede abrir el presente hacia un auténtico futuro ¿se entiende esto compañeros? eso hay que tenerlo claro y en la tematización es relativa a la historia es un poco lo que pasa con Texas ese territorio es mexicano o mexicano está en Norteamérica sí entonces ¿quiénes son los auténticos norteamericanos? los mexicanos y los indios norteamericanos ellos son los auténticos y eso hay que decirlo explícitamente y hay que explicar qué significa eso para mostrar por qué es que todos los asimados y hoy llegados no lo son y quieren serlo y para eso necesitan invertir la historia ¿se entiende esto compañeros? o sea decir el mexicano que va a Texas y dice soy inmigrante están en una literal autocontradicción los literales inmigrantes son todos los huastos listo y hay que mostrarlos ahora hay que decirlo explícitamente ¿o qué piensan compañeros? que los veo bien es así pues ¿no? y como tengo cualquier cantidad de evidencia bueno me están mostrando así exalumnos que están trabajando en problemas históricamente ¿no? que todos todos los mexicanos de hoy digamos de Guadalajara para arriba ¿no? toditos los pueblos culturas naciones giraban hasta el sur centro de Canadá anualmente o estacionalmente ¿eh? con cultura ¿no? y algunos se asentaron y ya se quedaron a vivir ahí todo eso y llegaron los norteamericanos y empezaron a perdón ¿eh? por eso el problema del lenguaje los inmigrantes anglos los colonizadores son literales colonizadores y vienen con un tipo de evangelio con un tipo de antropología con un tipo de cultura política e historia y a va a ser y a eliminar el tipo de cultura historia forma de vida que hay etcétera a imponerla colonizar hasta el día de hoy está intacto en la última entrevista de Ginkelamer la que vamos a publicar bueno ahí está que corregir el tiempo arreglar volver a editar este ahí hay reflexiones de Ginkelamer al respecto este sumamente interesantes digamos que va a venir bien al caso ¿no? entonces tener una visión de realidad aquí es fundamental ontología si no la tenemos hay que tenerla ¿de dónde parto? es un poco lo que decía en la sesión anterior en el caso de este Benjamin ¿no? él parte de la idea que de alemán está negado por la cultura alemana desde Lutero en adelante y por eso este esa visión de la alemanidad digamos cae mal ¿no? cae muy mal en el caso de Brogigua cae muy mal entonces por decir en nuestros pueblos hay dependiendo del lugar visiones de la cultura ¿no? venezolana boliviana argentina brasileña etcétera etcétera negadas o sea hay que partir de ahí ¿no? para tener unidad del presente lo más adecuada al tipo de presente de pasado de futuro y de historia que este queremos tener ahora aquí hace una cita de este de un librito de los primeros de Metafísica de la Juventud fíjense entonces partiendo de esta idea de los niveles de lectura de la salida unos parten de acá y se quedan de acá no se elevan a nada entonces dice también existe las visiones de la sanidad de quienes parten de acá y no solamente pueden integrar todos estos apareceros sino que pueden ir más allá del mero presente dice la reflexión que viene a continuación por el contrario señala una situación en la que la historia parece hallarse concentrada en un núcleo tal y como antiguamente aparecía en las concepciones de los pensadores utópicos entonces en relación con Bloch la utopía ya no está ni en el espacio ni en el tiempo la utopía es un concepto existencial si se entiende no está fuera de la subjetividad está dentro de la subjetividad no está fuera en un lugar al cual hay que ir o digamos un tiempo al cual habría que marcharse no sino que es una forma de ser y de estar que anhela algo que el presente niega entonces la reflexión de la cual él está partiendo y que dice a continuación se señala es la de la historia que parece hallarse concentrada en un núcleo tal en los pensadores utópicos más abajito por eso la tarea de la historia del historiador o de la historiografía ha de captarse en su estructura metafísica o sea más allá de la ontología entonces en este esquemita la ontología aparece acá la metafísica aparece acá la ontología se puede cerrar la metafísica tiende o intenta trascender ha de captarse en su estructura metafísica como por ejemplo el reino del mesías o la idea que estaba contenida en la idea de revolución francesa entonces aquí el reino del mesías está echado todavía esta frente ¿no? y no se ha todavía empapado con ¿cómo se llama? con Cholo y no ha llegado todavía hasta ayer pensé que digo la sesión anterior pensé que me iba a despachar ya todo Cholo todavía no ha llegado entonces para nosotros el problema de lo que podría ser una nueva filosofía de la historia está contenida en la idea que del mesías desarrolla Benjamín a partir de Cholem y este a partir del misticismo judío que ahí nos vamos a detener un poquito nosotros porque tiene mucho que ver con nosotros no estoy diciendo que nos ayuda a entender cosa que sí es cierto estoy diciendo que hay grandes parecidos con los pueblos originales es lo que quiero decir ¿no? y ya se nos acabó el tiempo compañeros aquí nos vamos a detener ¡Gracias!